En el corazón de Soria, junto a la iglesia de Santo Domingo, podrás disfrutar de los mejores platos de nuestra gastronomía. Asados, setas y hongos, legumbres y los mejores productos del mar. Restaurante Santo Domingo II, la experiencia de toda una vida al servicio de nuestros clientes. Restaurante Casa Toño, el ambiente perfecto para tus comidas y cenas en familia o con amigos. Contamos con gran variedad de platos en nuestro menú todos los días de la semana. Las opiniones de nuestros clientes nos avalan. Calidad, variedad y el buen trato son nuestra seña de identidad. Conoce Casa Toño en calle Soria número 9, en el barrio de Las Casas. La orillas del Mar del Mar del Castillo. río Tera, en Garrai, los niños iban a disfrutar y a conocer la historia de Kaila, la pequeña numantina. Me encuentro con Valeria, muy buenos días. Hola. ¿Cómo estás viviendo esta actividad? ¿Te está gustando? Sí. ¿Conocías ya a Kaila, la pequeña numantina? Sí, mi padre es el pintor del que hizo el libro. ¿Y qué te parece la historia? Me imagino que las ilustraciones te gustarán muchísimo. Sí. ¿Cómo fue su trabajo de pintar todas las ilustraciones? No sé. ¿Habías visto a Kaila alguna vez representada de esta forma? Nunca. ¿Y qué te está pareciendo? Muy chulo. Además hay muchos niños, ¿verdad? Sí. ¿Has pasado a conocer también el bibliobús? ¿Hay algún libro que te haya llamado la atención que quieras leer? Todavía no me ha dado tiempo a verlos mucho. Pero seguro que alguno te lees, ¿verdad? Sí. Además aquí hoy se disfruta muy bien de esta historia, aquí con el fresquito, debajo del árbol, a brillas del río. Pues muchísimas gracias, Valeria, y a seguir disfrutando de la historia. Vale. Adiós. Soy Ángel, ilustrador de Kaila. Estoy con Ángel, ilustrador de Kaila. Hola, la pequeña Numantina. Muy buenos días. Hola, buenos días. Una cita muy especial a la que tenemos hoy aquí en Garray. Pues sí, en efecto, la verdad es que es un día muy agradable y esperemos que a todo el mundo le guste mucho. ¿Cómo ha sido ese proceso de ilustrar una historia como esta? Bueno, pues me ocurrió a finales del año pasado, y bueno, ya en verano tenía un poquito la idea de hacer un libro ilustrado para niños, porque siempre he hecho cosas más para adultos o para otro tipo de público, y la verdad es que como vi que había una cierta demanda de personajes más infantiles que contaran de una manera más amable la historia de Numancia a los niños, pues ahí surgió todo. Me imagino que en Numancia hay muchos de tus dibujos, como la exposición que tienes ahora. Sí, exacto. Se pueden ver también, tengo una exposición en Garray que empezó el día 12, terminaré este jueves que viene el día 24, y en ella se podéis ver originales de mi cómic Numancia Estrella del Crepúsculo, que lo hice hace ya bastantes años, y ahora también originales de Kaila, junto con otros proyectos, otras ideas, bueno, siempre metido en el mundo numantino. Me imagino que muchos viajes a Numancia y muchas visitas para ser fiel a la realidad y tener una mayor inspiración. Pues sí, realmente, bueno, soy oriundo de esta tierra, toda mi familia es soriana, entonces es una cosa que desde pequeño me ha atraído mucho, y mi gusto por la historia y la arqueología, se ha mezclado con mi pasión por el arte, y por eso hago todas estas cosas. Pues muchísimas gracias, Ángel. Muchas gracias a vosotros. Música 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 Música